...hay chillos machos y chillos hembras. Los machos son en general más altos y robustos... ...mientras que las hembras tienen formas ligeramente más delicadas... ...con cinturas más estrechas... ...caderas redondeadas y prominencia del pecho. Es costumbre entre los machos raparse el cabello. Por otro lado las hembras acostumbran a llevar el cabello largo... ...con diferentes peinados y adornos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!